Gloria al Señor Bendito es Dios Alabado sea su santo nombre Señor los bendiga amados hermanos Señor los bendiga a todos Aquí estamos nuevamente Por la misericordia del Señor Para compartir la palabra Del Señor con todos ustedes Vamos a disponernos Vamos A estar Con un corazón dispuesto Para que el Señor nos ayude Para que el Señor nos bendiga Y para recibir la palabra Que el Señor nos tiene En esta tarde Gloria al Señor Vamos a orar Vamos a hacer una oración Para disponer nuestros corazones Para que el Señor nos ayude Padre gracias mi Rey Gracias Padre amado Gracias Señor Porque usted es bueno Porque usted es misericordioso Porque usted es nuestra esperanza Porque usted Dios amado Señor nuestro Es todo lo que tenemos Señor Usted es nuestro auxilio Dios eterno Gracias mi Rey Gracias por ayudarnos Por bendecirnos Por darnos la oportunidad Señor De conocerte Señor Que usted se ha revelado En nuestras vidas Para ayudarnos Para bendecirnos Mi Rey Gracias Papá Estamos contentos Contigo Estamos agradecidos Señor Por todas tus obras Por todo lo que usted está haciendo En nuestras vidas Señor Por las pruebas Señor Por las victorias Por todo lo que usted hace Señor Por las correcciones Por las exhortaciones Dios amado Gracias Señor Ayúdanos Sigue nos ayudando Sigue nos enseñando Sigue nos bendiciendo Cada día Señor Prepáranos Padre amado En el nombre de tu Dios amado Jesucristo Lo deseamos De todo corazón Porque nuestro anhelo Es estar un día Contigo Para siempre Señor Dios amado Gracias Gracias Señor Estamos muy agradecidos Contigo Señor Eternamente Por todo tu amor Por todas tus misericordias Por todas tus bondades Padre amado Mi alma Te alaba Y te bendice Señor Ayúdanos Mi Rey Ayúdanos A tu pueblo A todos aquellos Señor Que te hay duda En el corazón A todos aquellos Dios mío Que murmuran Que tienen problemas Señor Ten misericordia De ellos Y darles una oportunidad Señor Que se arrepientan De verdad Ayúdalos A entender tu amor Y tu misericordia Señor Padre mío Perdona al pecador Señor A todos nosotros Los que fallamos Y darnos siempre Esa oportunidad Por amor Y por misericordia Señor Te lo suplicamos Te lo imploramos Señor En el nombre De tu hijo Amado Jesucristo Te damos gracias Mi Rey Ayúdanos A tener un corazón Dispuesto Para ti Esta tarde Para recibir tu palabra Para recibir tu consejo Señor Y que entendamos Mi Rey Que sin ti Nada Podemos hacer Señor Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Gloria a Dios Vamos A compartir La palabra del Señor Hemos titulado La enseñanza de hoy El Espíritu Santo Y la Iglesia El Espíritu Santo Y la Iglesia Gloria al Señor Esta enseñanza La llevamos En estos días Por el programa Por el programa De Telecaribe Pero el Señor Me ha guiado A que la repitamos Por estos medios Por Facebook Porque es importante Que todo el pueblo Entienda Y comprenda De verdad Donde es que radica El problema De la Iglesia Alabado sea el Señor Y es En el Espíritu de Dios Vamos a mirar Gloria al Señor El Espíritu Santo Y la Iglesia Vamos a buscar En la Epístola A los Romanos Capítulo 7 Versículo 15 En adelante Vamos a leer Hasta el 25 7 15 Al 25 Epístola A los Romanos Gloria al Señor Dice la Santa Palabra De Dios Vamos a estudiarlo Con mucha atención Vamos a tratar De desarrollar Esta enseñanza Lo mejor posible Para que usted La entienda Para que usted La comprenda Para que se dé cuenta Donde radica El problema De la humanidad Y aún de la Iglesia Alabado sea el Santo Señor Romanos 7 15 Al 25 Dice la palabra Porque lo que hago Lo que hago No lo entiendo Mire como comienza Porque lo que hago No lo entiendo Se está refiriendo La humanidad A nosotros A la gente Porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago Lo que quiero Si no lo que aborrezco Eso hago Tremendo es esto Y si lo que No quiero Esto hago Apruebo Que la ley Es buena Hablando de la ley De Dios Entonces vamos A ir entendiendo Este asunto Hermano mío Yo he creído Yo creo que usted también Que la palabra De Dios Es la solución A todas las necesidades De la humanidad Pero el hombre No quiere La humanidad No quiere Y mire lo que dice El Señor Que fue Quien nos hizo Hablando Por el Espíritu El Señor Enseñándonos Nos dice Porque lo que hago No lo entiendo O sea Lo que hace el hombre El mismo hombre No lo entiende Porque en el fondo El hombre Quiere hacer Lo bueno Y no lo malo Y termina siendo Dice la santa palabra Lo que aborrece O sea Lo malo Y si Hace lo malo Lo que no quiere hacer Él aprueba El hombre Realmente aprueba Que las reglas De Dios Que la ley de Dios Es buena Porque en el fondo El hombre No quiere hacer lo malo Pero termina siendo Lo malo Que no quiere hacer Entonces hay un problema Hay un problema En el corazón humano Miremos las noticias Bendito es el Señor Que da tristeza Mire las noticias De esta semana Hermano mío No quiero entrar en detalle Pero es terrible Por todos lados Y unos dicen De una manera Los otros dicen De otra Unos buscan Una solución Unos le meten En el asunto De la política Le meten una cosa Le meten la otra Y todos hablan De una manera Y de otra Y todos buscan Decir Lo que les conviene Pero ¿Cuál es el problema De la humanidad? ¿Cuál es el problema? No solamente de Colombia Sino de la humanidad Entera El problema Está En lo que estamos enseñando En esta hora El hombre El hombre No puede Sin Dios Ser correcto Ser bueno Las leyes son buenas Las leyes de Dios Son excelentes Y las apreciamos Y la mayoría De la humanidad Dice también Pero La humanidad Se va por otro camino Porque realmente El problema Está en que El hombre No puede Hacer las cosas Bien Por causa Del pecado Que mora en él Aquí lo dice Claro Porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago Lo que quiero Sino lo que aborrezco Esto hago Y si lo que no quiero Esto hago Apruebo que la ley Es buena De manera Que ya no soy yo Quien hace aquello Sino el pecado Que mora en mí O sea que el pecado Que mora en el hombre Significa Cuando el pecado Mora en nosotros Significa Amado Amado pueblo Amada iglesia Significa Que el padre De nosotros Si estamos En pecado Es Satanás Es el diablo Y usted sabe A que vino Satanás Entonces el pecado Que es la señal Si mora en el hombre En nosotros Es la señal De que somos Hijos de Satanás Esto es sencillo Da dolor Entenderlo Pero esto es lo que Nos libra hermanos Y nos abre los ojos Si creemos Y buscamos solución Entonces el pecado Es una señal Una señal De que Satanás Tiene el control De nuestras vidas Y el hombre En su interior Quisiera Hacer cosas buenas Pero el pecado Lo lleva a la venganza A la ira Al enojo A la contienda A aborrecer a la esposa A tratar mal A la familia A hacer cosas Abominables Inclusive Porque mora En nosotros A pesar que queremos Hacer cosas Buenas Pero no se puede Porque el pecado Que mora en nosotros Nos lleva a hacer lo malo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco O sea que el hombre En realidad No quisiera ser malo Perverso Pero Termina haciéndolo Porque lo que aborrece Termina haciéndolo Porque es El enemigo Que lo lleva El hombre es común Muñeco Que el enemigo Lo mueve como quiera Como un títere Si está en las manos El enemigo A pesar que tenemos Un libre albedrío Pero el libre albedrío Solamente Funciona De dos maneras Lo que llamamos Libre albedrío La decisión La podemos tomar Nosotros En libertad Simplemente Escogemos A Dios O al diablo Así es Ese es el libre albedrío Del hombre Escoger A Dios Nuestro padre Dios padre Y Espíritu Santo O a Satanás No hay más libertades La única libertad Que tenemos En el libre albedrío Es escoger Cual de los dos Padres Queremos Y a pesar que De pronto Queremos lo bueno Pero como no venimos Con honestidad A Dios Hacemos lo que Satanás Quiere que hagamos Y eso lo llama La humanidad Libre albedrío Por eso El famoso La famosa Palabra Que muchos Usan hoy Y está Hasta de moda El libre desarrollo De la personalidad Eso es satánico Es simplemente Escoger al diablo Porque a pesar De que El niño Hay que Educarlo Hay que enseñarlo Hay que Corregirlo Hay que decirle Que es lo bueno Y lo bueno Es lo de Dios Pero si se deja suelto La necedad está ligada En el corazón humano Porque nacemos En pecado El hombre Nace malo No es como la sociedad Dice que nace bueno Y la sociedad Lo corrompe El hombre Nace malo Porque el pecado Mora en el corazón Del hombre Es una herencia Y por eso La necesidad Del Espíritu De Dios Por eso La decimos La iglesia Y el Espíritu El Espíritu Santo Y la iglesia Alabado sea el Señor Gloria a Dios Y si lo que no quiero Esto hago A prueba Naturalmente Que la ley de Dios Es buena La ley Quiere Alejar al hombre Del pecado La ley quiere Alejar al hombre Del diablo Para que pueda hacer Lo que Dios quiere Para que el hombre Pueda ser bueno Pero si no lo hacemos Terminamos haciéndolo malo Y dice en versículo 17 De manera De manera Que ya no soy yo Mire Ya no soy yo Quien hace aquello Y si no soy yo Quien lo hago Quien es Quien es Entonces La palabra lo declara El pecado Que mora En nosotros En este caso En mí El pecado Que mora en mí Entonces cuando Estamos en pecado Cuando el pecado Está en nosotros Automáticamente Hacemos lo malo Por eso es que Seamos honestos Seamos sinceros ¿Cómo podemos serle fiel A una mujer O una mujer Serle fiel A un varón Si el pecado Mora En la persona Si no nos hemos Si no nos hemos arrepentido De corazón ¿Cómo podemos serle fiel? Lo único que aprendemos A hacer Es ponernos una máscara Y eso es lo que hace La sociedad Todo el mundo Tiene su mascarita Y defiende Los derechos humanos Y habla bonito Y habla bonito Pero en el fondo En el fondo No hay uno bueno Sin Dios Entonces Seamos honestos Por eso a veces Piden consejo Las personas Piden consejo Pero que consejo Le podemos dar A aquella persona Que no está convertida El único consejo Que se le podría dar Es busca a Cristo Para que el pecado No more en ti Y tú puedas hacerlo bueno Pero si no buscamos A Cristo Esa persona Quiere hacerlo bueno Pero no puede Porque somos Títeres del diablo Cuando no tenemos A Cristo Entiéndalo hermano Esto es inevitable Por eso la sociedad No tiene medicina El mundo No tiene medicina Hay muchos planes Y hay muchas estrategias Humanas Pero el mundo No tiene medicina La única medicina Que está en la tierra Se llama El espíritu de Dios Pero la humanidad No lo quiere Aún la iglesia A veces Ni siquiera lo entiende El pecado Que moran En nosotros La maldad Por no habernos Lavado con la sangre Por no habernos Por no haber creído De corazón Ese pecado Que es la señal Que Satanás Gobierna nuestras vidas Me lleva Como instrumento Del diablo A hacer lo malo Por lógica Miren las noticias No más Muchos dicen Ay los jovencitos Son los niños Que están protestando No hermanos Esto no tiene nada Que ver con los niños Esto tiene que ver Con la maldad Que hay en el corazón Humano De lado y lado Y la humanidad Entera Está en las mismas Circunstancias Pero no queremos Aceptar a Cristo No queremos Que la iglesia De verdad Hable con libertad Despreciamos El consejo De Dios Cuando hablamos De Dios En uno de esos Lugares públicos La gente Se enoja No quieren Saber nada De Dios Los instrumentos Que gobiernan En la tierra No quieren Saber nada De Dios Y quieren Buscar soluciones No existe Es imposible El mundo Está cada día Peor hermano Así alguien Trata de hacer las cosas Lo mejor posible No puede Siempre tendrá Oposición El mundo Está vaciado Y está siendo Gobernado Por el príncipe De este mundo Ese es su tiempo Este es el tiempo En que Satanás Es el que gobierna Entre comillas La tierra Dios le ha dado Su tiempo Lo único Que está apartado Del diablo Debiera ser La iglesia Y digo Debiera ser Porque muchos De la iglesia Tampoco han entendido Y están en las manos Del mundo Del pecado Por causa Que no han entendido Esta palabra Esta verdad Mientras No tengamos De verdad El espíritu De Dios A Dios A Cristo En nuestros corazones Y hayamos recibido Por su misericordia Su espíritu santo No podemos Hacer las cosas bien Es imposible Por eso hay tantos Cristianos apartados Por eso hay tantos Cristianos fornicarios Adúlteros Y digo cristianos Por decirlo Porque en el fondo No son cristianos Bendito es el Señor Jesucristo Ese es el problema Hermano ¿Cómo vamos a tener Un hogar Decente Si queremos Tenerlo decente Pero el pecado Que mora En nosotros Nos lleva A la fornicación Nos lleva Al ulterio Nos lleva A las abominaciones A practicar Lo indebido Y después Tenemos una apariencia De esencia Pero es pura pantalla Es pura máscara Porque si está El pecado En nosotros Es imposible Hacerlo bueno Eso lo dice La Biblia ¿Quién va a pelear Contra la verdad Iglesia? Entonces ¿Cuál es la solución? Sencilla La ley de Dios Y yo no puedo Vivir la ley de Dios Si no tengo El Espíritu de Dios Y yo no puedo Recibir el Espíritu de Dios Si no acepto A Jesucristo Si no tomo Una decisión En ese libre albedrío De dejar al diablo Y venir a Dios Y anularme yo Y dejar que Dios Trabaje en mi vida Aceptando sus reglas Sus leyes Y si Dios Se da cuenta Que las cosas Son serias conmigo Que estoy haciendo Las cosas de corazón De verdad Con disposición Entonces me da Su Espíritu Que es el que me va a ayudar A vencer El pecado Esa naturaleza Pecaminosa Que me lleva Hace lo malo Porque el hombre Nosotros no tenemos La fuerza Entonces la iglesia Necesita Entender Esto Pero el mundo Igual El mundo Sin Dios No puede mejorar Lo único Que hace el mundo Sin Dios Es aparentar Aparentar Hermanos Y parecen buena gente Pero La palabra Los descubre Todo es un engaño Todo es una falsedad Porque el pecado Que mora En la humanidad Que quiere hacer Las cosas bien No puede Porque en el fondo El que maneja La humanidad Es Satanás Estoy hablando De la humanidad Sin Cristo Es el diablo Y si el diablo Maneja Y el vino Fue a matar A butar Y a destruir Y a destruir Y a hacer cosas Abominables Y cosas En contra De naturaleza Inclusive Entonces Como quiere usted Que nos va a ir bien Hay lugares Donde el diablo Reina Reina Está hermano Reinando Más que en cualquier lugar Y eso es visible Si tu casa Si mi casa Si una nación Si un departamento El diablo reina Entonces Satanás Toma el control Y que es lo que va a hacer El diablo Cuando reina en un lugar Cuando lo apoyan a él Cuando apoyan su palabra Cuando apoyan su doctrina Cuando apoyan sus leyes Un lugar Si la casa Tiene anatema Que pasa No seamos ignorantes Hermano La solución No son estrategias humanas La solución Es sacar al diablo Y lo estamos patrocinando En muchos lugares Si en mi casa El diablo reina Que va a pasar Con mi hogar Que va a pasar Con mis hijos Que va a pasar Con todo Lo nuestro La ruina La miseria Él va a tener Libertad Para destruir Eso no es lo que Se hace Aun cuando le damos Esa libertad a Satanás Y aprobamos Tantas locuras Nosotros los hombres Y tantas leyes Abominables El diablo Se siente Y empieza a reinar Y empieza a actuar Y empieza a destruir Y empieza a hacer lo que sea Porque ese es su trabajo Por eso hay que escoger Es a Dios Por eso tenemos que entender Hermano Que el espíritu Lo necesita la iglesia Pero también lo necesita El mundo Dios es la solución De la humanidad Entonces el hombre No puede Jamás podrá Hacer lo bueno Si Dios No lo ayuda Entiéndalo El hombre Quisiera ser muy bueno Quisiera ser muy correcto De pronto tiene sus pecados Y practica sus cosas Y dice que eso no está malo Pero Y eso está ahí Pero quiere hacer lo bueno No funciona No funciona El escorpión El escorpión Siempre será escorpión La culebra Siempre será culebra Aunque la pinten Aunque la disfracen Como quieran Como quieran hermanos Siempre será culebra El pecado Nos hace culebra Y el diablo lo sabe Y donde nosotros Tenemos pecado El diablo reina El diablo manda Los demonios actúan Y para cerrar el portillo A Satanás Necesitamos El espíritu de Dios Y para recibir El espíritu de Dios Necesitamos ser creyentes De verdad Y aceptar la palabra De Dios En nuestros corazones De otra manera No hay solución Hermano No existe solución Porque el hombre Quisiera ser bueno Pero no puede Bendito es el Señor Dice el versículo 17 De manera que ya no soy yo Quien hace aquello O sea lo malo Las cosas terribles Sino el pecado Que mora en mí Toda esa juventud Que quema y hace Es el pecado hermano Yo no creo que haya Un creyente cristiano Genuino Tirando piedra Y rompiendo vidrio Y quemando buses Eso no existe No puede existir Un cristiano No podría hacer eso Bendito es el Señor Porque no puede Que no puede hacer lo malo De pronto se emociona Y no puede Hay un freno Que se llama Dios Espíritu Pero cuando El joven Que no tiene a Dios Hermano Coge la piedra Y la tira Y viola al otro Y hace lo que tiene que hacer Lo malo Lo que su padre Le dice que haga Así funciona Entonces la solución Hermano mío Es Acabar con el pecado Que mora en nosotros Ya lo vamos a ver Cómo funciona Porque si el pecado Sigue morando En nosotros Y nosotros No le buscamos Digamos así La vacuna La contra Que es Cristo Jesús Con su Espíritu Santo Por medio de la fe Él me va a dominar Aunque yo quiera Hacer lo bueno No voy a poderlo hacer Por eso hay tantas Los varones traicionan A sus esposas Los esposos traicionan A sus mujeres Las mujeres traicionan A sus maridos Y por eso hermanos Quieren Y no pueden Porque el que no es de Dios El diablo lo gobierna Esto es sencillo Hermano No inventemos tanto Ni estrategia Aquí no hay consejo Que valga El único consejo Que vale Vamos a convertirnos Vamos a buscar de Dios Vamos a arrepentirnos De nuestras maldades Vamos a quitarnos Esa máscara Vamos a confesarnos Entre mujer Y varón Esposo y esposa Vamos a confesar Esos errores Y vamos a buscar De Dios de verdad Porque es que El mundo vive Bajo una burbuja De hipocresía Pueblo Bendito es el Señor Y así la iglesia La iglesia Casi está en las mismas Hoy Porque no hay una iglesia Que está arrepentida De verdad Son puñaditos Son contados De los dedos De las manos Los miembros De la iglesia Que están convertidos Murmuradores Eso hablan Eso Tienen chismes Eso mejor dicho Hermano ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque el pecado Sigue morando Porque la sangre De Jesús No los ha lavado Porque no se han arrepentido De corazón Y ese es el problema Hermano Mientras el pecado More en nosotros No podemos No podemos hacer lo bueno No queremos hablar Pero la lengua Se va No queremos Fornicar Pero eso Caminamos Solo No queremos Robar Pero lo hacemos No queremos mentir Pero la mentira Sale Del corazón Y no nos damos Ni de cuenta Porque el pecado Mora En nosotros Y mientras el pecado Mora El pecado Me ayuda A hacer lo malo Que no quiero hacer Gloria al Señor Hermano Entendamos esto Alabado sea el Señor Y dice el versículo 18 Y yo sé Que en mí Esto es en mi carne En mi cuerpo En mi ser No mora el bien Entiéndalo En nosotros Como humanos Como seres Terrenales Como seres Nacidos De mamá Engendrados de papá No mora El bien Hermano El bien No mora En la humanidad Sin Dios Porque lo único Bueno que existe Es Dios Y si no lo tenemos Entonces que tenemos Bueno Nada Nada Por eso el Espíritu De Dios Es la solución Pero no buscamos De Dios El pueblo de Dios Está discriminado El pueblo de Dios Está señalado El pueblo de Dios Está apartado No quieren darle cabida En ningún lugar Los desprecian Las iglesias Quieren la humanidad Entera que se cierren Porque es que nosotros Discriminamos Dice el diablo Claro Lo discriminamos a él Discriminamos sus leyes Discriminamos sus Basuras Que le está enseñando A la humanidad Para que sea más rápido Destruida Porque el diablo Lo que le enseña A la humanidad Es para que Dios La aborrezca Para que Dios Se enoje Para que Dios Mate Y para que Dios Eche al infierno Porque en el fondo No tiene la autoridad De hacerlo Eso es lo que El diablo hace Y por eso Las iglesias Son tan discriminadas En todas las naciones Y la verdad Es que la iglesia Es la única Que tiene la solución La solución Es el Espíritu De Dios Para que el hombre Puede hacer Lo bueno Que quiere hacer Porque no puede Hacerlo aunque quiera Si no tiene El Espíritu de Dios Si no tiene a Cristo ¿Quién no quisiera Ser un buen esposo? ¿Quién no quisiera Ser una buena esposa? ¿Quién no quisiera Ser un buen padre? ¿Un buen hijo? ¿Quién no quisiera Ser un buen miembro De la sociedad? ¿Quién no quisiera? Tener su familia En bendición? Ser responsable ¿Quién no quisiera? Pero no puede La humanidad no puede ¿Quién no quisiera Tener su trabajito Y ser juicioso Y no ser ladrón? Eso no importa Roban Hacen Deshacen Todo el mundo ¿Por qué razón? Porque no pueden No pueden no robar No pueden no fornicar No pueden no adulterar No pueden no mentir No pueden no podemos Si no tenemos a Dios Si no tenemos su espíritu Entienda esto Esto es tajante pueblo Y así igual Degeneramiento carnal Sexual igual No pueden No pueden ser un hombre de verdad No pueden ser una mujer de verdad No pueden Porque el pecado que mora Los lleva a ser Lo que su padre quiere Satanás Alabado sea el Señor Y el diablo aborrece Todo lo correcto Aborrece todo lo bueno Aborrece todas las reglas Establecidas por el Señor El diablo aborrece todo eso Entonces el pecado Me lleva a hacer Lo que Satanás quiere Y que quiere él Que haga todo Lo que va en contra Vía de Dios Entonces la humanidad El hombre se fue bien hecho Pero el diablo Lo echó a perder Y si no volvemos a Cristo Si no volvemos a Dios El pecado Que mora en nosotros Que la cura es Dios Y yo no lo busco Entonces Sigo haciéndolo malo Alabado sea el Señor Por eso Entienda esta verdad Pueblo Santo es él Y yo sé que en mí Esto es en mi carne En mi cuerpo En esto de herencia De mis padres Y mi madre No mora el bien Que hacemos bueno Mentira del diablo Aquí no mora el bien Aquí mora el mal Para que mora el bien En un ser Una persona humana Tiene que venir A un arrepentimiento Que sea sincero Y Dios Lo va a ayudar Con el poder De su espíritu Para que su espíritu Tome el control Y lo ayude A no hacer Lo malo Pero si no tenemos A Dios Si no tenemos El espíritu Como hago Lo bueno Si no puedo El mismo creador Me lo está revelando A través de su palabra El que nos hizo Nos está diciendo Es como cuando usted Hace un carro Y es de gasolina Y usted le echa CPM No funciona Y si hace un carro De CPM Y le mete gasolina Tampoco funciona El creador del carro Le dice No le echa gasolina Porque lo revientas Así igual El creador nuestro Nos dice Como que funciona El asunto De nosotros Si yo no vengo Al señor El pecado Que mora en mí Me lleva a ser Un terrible Un delincuente Un bandido Eso funciona así Iglesia Y eso éramos Cuando no teníamos A Cristo Alabado sea el señor Por eso el diablo Lo único que le queda Es acusarnos hoy Y nos acusa Y nos acusa Y nos acusa Por las cosas viejas Que pasaron Pero déjeme decirle Pueblo Es la única solución Y la humanidad entera Necesita Matar el pecado Para poder hacer Lo bueno Que quiere hacer Y eso no sucede Si no recibimos Si no recibimos El respaldo De Dios Y Dios Nos da respaldo Cuando creemos Con honestidad Cuando tenemos Una fe no fingida Y siempre hablo De la fe no fingida Porque la fe Que tiene la gente Es falsa La mayoría Dicen que creen Pero no cumplen Bendito es Dios Aleluya El pecado Que mora En nuestro ser No nos deja Porque este cuerpo Tiene muchos deseos Pecaminosos Acuérdense Este cuerpo Está maldito Jehová dijo Al polvo Volverá Donde fue tomado Este cuerpo No tiene chance Está desechado Ya hace rato Pero nuestra alma Puede vivir Nuestra alma Necesita de Cristo Y este cuerpo Necesita ser dominado Por el poder Del espíritu Para hacer de verdad Lo que el hombre Interior quiere Lo bueno Antes Y no viene A Cristo De corazón Y busca de verdad De su Espíritu Santo Y una fe de verdad No fingida Que sea aprobada Por el Señor Seguirá haciendo Lo malo Que no quiere hacer Pero lo hace Entonces no hay Solución Iglesia La solución es Jesús La solución es el Evangelio Si tú te casas Con un hombre Que no es creyente Y tú dices Que eres creyente Vas a tener dolor De cabeza Toda tu vida Si tú te casas Con una mujer Que no es creyente Y tú Dices que eres creyente Vas a tener dolor De cabeza Toda tu vida Eso es normal Porque el pecado Que mora En el no creyente Va a llevar a ser Lo malo Aunque no lo quiera hacer Eso está escrito aquí ¿De qué consejo hay? No hay consejo El único consejo Busquemos a Cristo Busquemos a Cristo Para que el pecado Que mora en mí Sea controlado Por el poder De Dios Espíritu Entiéndalo La solución Siempre será la misma Vengamos a Dios Vengamos al Señor Vengamos al Evangelio Porque es un solo camino Pero si no lo hacemos El pecado Que mora en nosotros Nos va a llevar A seguir viendo Las noticias Que estamos viendo Todos los días Hoy aquí Mañana allá En cualquier lugar Del mundo Sigue siendo lo mismo Y el hombre Se preocupa Y busca soluciones Y estrategias Y cambia leyes Eso no funciona Nada funcionará Pueblo Nada Nada Terminarán aprobando Las cosas más abominables Para que el hombre Se calme Tampoco Eso tampoco Lo calmará Porque el plan De Satanás No solamente Que el hombre Este degenerado El plan del día Lo final Es llevar las almas Al infierno Matarlas Y llevarlas al infierno Ese es el plan Hermano No es la tierra La tierra es el peque Para que Dios se enoje Pero el plan final De Satanás Es llevarlos al infierno Porque él sabe Él sabe Que él no tiene oportunidad Y ese es su lugar El lago de juego Y ese es el lugar Que el diablo Quiere llevar a sus hijos Allá también con él Bendito es el Señor Pero nuestro Padre celestial Nos quiere llevar A su presencia También A gloria eterna Con él Pero tenemos Que creerle Y que nos respalde Con su espíritu Para que el pecado Que muera en mí Se controle Y muera yo A mi carne de pecado Y Dios gobierne Mi vida A través de su Espíritu Santo Y ya no haga lo malo Que mi cuerpo Quiere hacer Sino lo bueno Que Dios quiere A través de su ley Pero eso no lo lograremos Si no venimos Con honestidad A este camino Que se llama El Evangelio Entonces no busquemos No busquemos Soluciones Porque no las hay No existen soluciones Iglesia No existe Ni hay consejo Que valga Ni consejo De psicólogo Ni consejo De nada Hermano De convivencia Ni estrategia Ni teatro Ni nada Que funcione Nada funciona Si no venimos Al Cristo De corazón Alabado sea Su santo Nombre Ni los hijos Hay hijos Que le pegan Hasta a sus padres Jovencitos Que ya tan grandecitos Le pegan A la mamá Y eso no tiene solución Y es un buen muchacho Dice la mamá Porque lo ama Pero en el fondo Es un diablo Y eso éramos Sin Cristo Diablos todos Aleluya Pero Cristo Nos está ayudando El Señor Nos está transformando El Señor Nos está dando el respaldo A través del conocimiento De su palabra Y la hemos creído Y con su Espíritu Santo Nos ayuda Ya que Cristo Borró nuestras rebeliones Y tenemos hoy Una oportunidad Benditos del Señor Pero que pasará Si yo no vengo A quitar los pecados Que moran en mí Y sigo Dice que soy Simpatizante Del Evangelio Pero no me convierto Asisto A las congregaciones Pero no me arrepiento ¿Qué pasará? El pecado Que mora en mí Me va a llevar A hacer lo que yo No quiero hacer Lo malo Ahí está hermano ¿Cuándo cambiaré? Entonces El problema No es Los gremios El problema No es aquí El problema Es el pecado Que mora En la humanidad Que es la señal De que somos Hijo de Satanás Cuando no venimos A Cristo Que nos limpie Y Satanás Ese diablo Lo que quiere Es destruir La humanidad Entonces nosotros Participamos De esas destrucciones Porque Él es Quien nos usa Pero si venimos Al Señor Y nos arrepentimos De nuestras rebeliones Y venimos Que nos auxilie Dios Con su espíritu Porque nos auxilia Cuando Él se da cuenta Que somos genuinos Que somos Verdaderos cristianos Entonces El Espíritu De Dios Me va a ayudar Iglesia Gloria a Él Aleluya Entiéndalo No hay Ninguna Otra medicina Si queremos Tener un hogar Que funcione Una familia Que funcione Una sociedad Que funcione Un país Que funcione Tenemos Que buscar De Dios Y apoyar El Evangelio Que la luz Tome el control Y no las tinieblas Pero si Patrocinamos Las abominaciones Y lo que hacemos Es patrocinar Lo que al diablo Le gusta Te estamos abriendo Portillo al infierno Y hay puertas El infierno Abiertas A una capital A una sociedad A un departamento A un país A un continente A un hogar A una familia O a una persona Y el diablo hará Y lo que tiene que hacer Destruir A eso vino Hay que cerrar Los portillos Al diablo Bendito sea el señor Nínive Estaba grave Dios lo iba a destruir Acuérdese Pero clamaron Se arrepintieron Aceptaron A Cristo Aceptaron al señor Se arrepintieron Ayunaron Confesaron El Dios creador Y Jehová detuvo Su enojo Y no soltó La destrucción Porque para eso Es el diablo Para destruir Hermano Y Dios lo envía A ellos Cuando está enojado Cuando una nación Cuando un país Cuando un pueblo No hace las cosas Como debe ser Cuando sobrepasa En su maldad Y en sus abominaciones No nos equivoquemos Hermano Buscamos el problema En la gente En esto En lo otro El problema está en el pecado Hermano El problema está en el pecado El problema está en el anatema El anatema La maldad que patrocinamos Y aceptamos Como normal Nos trae maldición Del cielo Y eso significa Que los infiernos Son abiertos Para que trabajen En ese lugar O en esa casa O en esa persona El pecado Que mora en nosotros Nos lleva a eso Entiéndanlo Por eso Necesitamos El auxilio Precioso De Dios De su santo espíritu Y ese no llegará Si nosotros No nos convertimos Y nos arrepentimos De verdad Por eso dice la Biblia Yo sé que en mi carne Perdón Yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien En ninguno De nosotros Entonces Sé que lo que mora En la carne El pecado La contradició A Dios Por eso es que No creen En el Señor Porque el querer El bien Está en mí Pero no hacerlo Si es Yo quiero el bien Pero no puedo hacerlo Queremos Lo mejor Para nuestra casa Lo mejor Para nuestro país Lo mejor Para nuestra ciudad Eso lo queremos Todos Un pueblo Sumiso Que camine Que sea reverente Que sea juicioso Que haga las cosas bien Pero Todo el mundo Quiere eso Pero no funciona Porque hay uno invisible Que nos maneja Que nos tira de las piticas Y nos pone a hacer Lo que él quiere ¿Entiendanlo? El pecado Hermano Y eso no es lo que patrocinamos Eso no es lo que Aprobamos Y si no aprobamos El bien Y si no buscamos A Dios Y si aprobamos Lo que al diablo Le gusta ¿Cuáles serán Las consecuencias? Destrucción Destrucción Y cuando el hombre Diga paz Vendrá guerra Ese es el asunto Iglesia Queremos Que nuestras casas Funcione Queremos que nuestro país Funcione Queremos que nuestra ciudad Funcione No desechemos Lo de Dios Tratemos Tratemos Lo acepta La gente Pero que hacemos Dios nos llamó A enseñar Su palabra El pecado Que mora En la persona Lo lleva A ser lo malo Eso es lo que A ti dice La Biblia Porque no hago El bien Que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago Porque no hago El bien Que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago Ahí está la palabra Esa es la palabra Porque no hago Porque no hago El bien Que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago Y si hago Lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí Está clarísimo El pecado Que mora En el humano Es el que lleva A ser lo malo El violador De niños El fornicario El que se echa Con varón La varona Que se echa Con otra varona El pecado Que mora Lo lleva A ser eso Y se defiende Y dice Que eso está bien Y entonces Que solución Tiene Aquí está la Biblia Yo creo En la Biblia Yo soy un creyente En la palabra De Dios Alabado sea El Señor Entonces La Biblia Tiene dos caras La cara De la bendición Y la cara De la maldición A veces creemos Si predicamos Solamente la cara De la bendición No La palabra de Dios Es bendición Y es maldición A la vez Bendición Si yo borro El pecado Que está en mí A través de Jesucristo A través de su sangre Y camino con él En sus leyes En sus mandamientos Y maldición Si desecho eso Así funciona Así funciona Amada iglesia Amado pueblo Por eso El primer consejo Para cada familia Busquemos de Cristo Con honestidad No con mentira No con máscara No que más o menos Nada Busquémoslo Entreguemos nuestro corazón Al Señor Pidámosle auxilio Para que nuestra casa Cambie Para que nuestro corazón Cambie Para que nuestra vida Cambie Y así como cada uno Individual busca a Dios Ojalá nuestra casa entera Ojalá nuestra familia entera Ojalá nuestra ciudad entera Ojalá hermanos No patrocinemos el pecado No lo apoyemos Porque estamos acarreando Maldición Cuando apoyamos el pecado Lo que estamos abriendo Es el infierno Para que nos destruyan A todos Así funciona De lo que no quiero hacer Termino haciéndolo Porque no lo hago yo Sino el pecado Que mora En nosotros En mí Así que Queriendo yo Hacer el bien Porque quien no quiere Hacer el bien Hayo esta ley Que el mal Está en mí Si ves Esto es bíblico Esto no lo he inventado yo Hermano El señor Me dijo Anoche Que llevara esta enseñanza Por estos medios Bendito es Dios Y aquí está Así que Queriendo yo Hacer el bien Usted quiere hacer el bien Todos queremos hacer el bien Hay una ley ¿Qué es una ley? Una ley es algo Que no se puede violar Mire Yo cojo una piedra Y la tiro ¿Qué pasa con esa piedra? Caerá Y vuelvo y la tiro Caerá Y vuelvo y la tiro Caerá ¿Cuántas veces la tiro? ¿Cuántas veces caerá? Porque a la ley de gravedad Se cumple Con esa piedra Que tire Cuantas veces yo quiera Ustedes los viejos Terminamos encorvados Pues la ley de gravedad Nos va encorvando Hasta que ya no podemos Ni con el cuerpo Una ley Entonces la gente Quiere ser buena Tú quieres caminar derecho Pero la vejez te lleva A doblarte Difícil Tú quieres que la piedra No caiga Pero termina cayendo Una ley Una ley Entiéndelo Para que usted entienda esto Y hay una ley Que si el pecado Mora en mí Yo no puedo hacerlo bueno Por mucho Que lo intente No podré Tengo que ir Al que me libra De la ley Cristo Su espíritu Su doctrina Su palabra Si es verdad Que la creo Me libra Del pecado Que mora en mí Y aún el pecado Que está en mí Lo mata Su sangre Me lo limpia Y ya no practico El pecado Sino que el espíritu Me ayuda Entonces ya Ahora si puedo hacer Lo bueno que quiero hacer Alabado sea el Señor No inventemos hermano No hay nada que inventar Todo está inventado Y todo está escrito Ya usted O yo Si no quiere creerlo Pero Pero El pecado Es el problema Bendito es el Señor Porque me lleva a hacer Lo malo Así que queriendo yo hacer el bien Allí está ley Aquí está Bendito el Señor Allí está ley Que el mal está en mí El mal está en mí Porque según el hombre interior Aquel hombre Aquellos Estas personas Interiores Aquella alma Que está allá Escondidita Que fue hecha Allá Que Dios la puso En el Hombre que hizo del barro Él se deleita En las reglas En lo de Dios Porque en el fondo Venimos de allá Pero El pecado Que está en mí Tiene el control Porque Dios Le he dado la espalda Y mi carne En pecado La gobierna Satanás Que no tengo fuerza Para que esa ley No se cumpla Que termino Haciendo lo malo Porque si yo cojo una piedra La misma piedra Que tiro y cae Y tengo el poder De sacarla de la atmósfera La piedra no cae más Sale Al espacio Y viaja Dice la ciencia Sin parar Quien sabe Hasta cuándo Pero no vuelve a caer Pero quien tiene esa fuerza Igual El pecado El pecado que me lleva Esa ley que me lleva A pecar El poder De Dios En el creyente Por su Espíritu Santo Domina esa ley Y ya no volvemos A pecar Aunque El cuerpo Quiera La ley De Dios Es más poderosa Y no lo deja Pero no mi voluntad No mi fuerza Humana Aún no mi fe Si es falsa Puede controlar El pecado Que mora en nosotros Entonces no nos equivoquemos Amada iglesia La solución es Cristo La solución es el Evangelio Para recibir el Espíritu Que es el poder De Dios Para ayudarnos A No Seguir Pecando Para Agradarlo a él Y aún Hacer las cosas bien Bendito es el Señor Entonces el hombre interior Ese hombre interno Quisiera ser lo bueno Pero no puede Nunca podrá En otras palabras No hay solución Si no venimos a Cristo Por eso usted quiere Una familia bonita Usted quiere un hogar hermoso Busque de Cristo Búsquelo No hay otra medicina Venga Y congregue Y arrepiéntase De corazón hermano Que no hay más medicina No existe Y lo peor No es la vida Porque puedes pasar aquí Puedes pasar allá Y es bueno Soportar las crisis Y las situaciones Y las maldiciones Y los pleitos Y te casas una vez Dos veces Cuatro veces Y te divorcias Y haces lo que quieras Bueno bendito es el Señor Y tú verás que haces Pero déjeme decirte El infierno Va a llegar un día Y ahí si no hay nada que hacer Entonces no es mejor Que entiendas Este evangelio Y busquemos la solución Que es el espíritu En la iglesia Que es el espíritu En el mundo Ojalá En cada nación En cada ciudad Que Dios se mueva Y que el espíritu de Dios Tome el control Ojalá No solamente en nuestra casa Sino en nuestra ciudad Gloria al Señor Por eso hermano mío Tenemos que evangelizar Y enseñar la palabra Y orar Y hablar Y enseñar esta palabra Para que algunos Los que son del Señor Que están perdidos Recapaciten Y vegan a la luz Y los otros Tengan el testimonio Que escucharon Y que no creyeron Ese es su problema Bendito es Dios Así que queriendo yo Hacerle bien Ay yo esta ley Que el mal está en mí Porque según El hombre interior Me deleito En la ley de Dios Y dice Pero veo otra ley En mis miembros Veo otra ley En mis miembros O sea en el cuerpo Que se revela O sea va en contravía De la ley De Dios Pero veo otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley De mi mente Y que me lleva cautivo A la ley del pecado Que está en mis miembros Repito ese texto Que es importante Dice Pero veo otra ley En mis miembros Mi cuerpo Mi cuerpo Que va en contra Se revela Contra la ley De mi mente O sea la ley Que Dios me da Y que me lleva cautivo Cautivo Me amarra Me lleva cautivo A la ley Del pecado Que está En mis miembros En mi cuerpo Así funciona Toda la humanidad Está cautiva En la ley Del pecado Y por mucho Que inventen Nada les va a funcionar No hay medicina La medicina Se llama Jesucristo Entiéndalo No existe medicina Sin Cristo No hay medicina Por eso el Señor dijo Tajante Sin mi Nada Podéis hacer De nada Sirven los consejitos Esos pañitos Agua tibia Y que te digan Y que pórtate bien Pero mira Llega temprano Cuídate Mira Nada funciona Pueblo Todito Esas cosas Son pañitos Agua tibia La medicina Es dejar el pecado Dejar el pecado Gloria al Señor Quiero repetir Un texto Para que se le quede Capítulo 7 Versículo 22 Porque según El hombre interior Me deleito En la ley de Dios O sea Todo hombre Quisiera hacerlo bueno Toda mujer Quisiera hacerlo bueno Y toda mujer Y todo hombre Acepta lo de Dios Que es bonito Etcétera Según el hombre interior Nos deleitamos En lo del Señor En su regla Pero Pero Veo otra ley En mi cuerpo Hay otra ley En mis miembros Que va en contra Que se revela Contra La ley De mi mente O sea La ley de Dios Y que me lleva O sea Que es más poderosa Y me lleva Cautivo A la ley Del pecado O sea La ley de Dios Puede ser muy bonita Puede ser muy hermosa La ley de Dios Está en el papel Está en la Biblia Está escrita De pronto Usted la sabe En memoria Pero no tiene poder No funciona Si Si No tenemos El Espíritu Así de sencillo Se lo explico Por eso es El Espíritu Y la Iglesia El Espíritu Santo Y la Iglesia Si no tenemos El Espíritu De Dios La ley Del pecado Bebense Por eso es Que la letra Refiriéndose a la palabra Muerta Sin Espíritu No sirve Lo único que te sirve Es para matarte Porque te condena Por no cumplir Nos condena Es una ley El pecado Tiene La ley Del pecado Me va a llevar Cautivo A la maldad A lo malo Porque mi carne Obedece A la ley Del pecado Y lo único Que controla La ley Del pecado Que es poder Es un poder Más grande Y solamente El hombre La mujer Que tenga El Espíritu De Dios Puede dominar La ley Del pecado Es que solución Hay con las cárceles Es que solución Hay que prohibir No hermano Lo prohibido Se vuelve Más tentativo Que tú controles Que tú mires Que tú le acuses Que tú lo grites Que tú digas Mira te estoy vigilando Que tú pongas espías No Eso no ayuda para nada Si no venimos a Cristo No somos confiables Ni usted Ni yo Así hayas nacido Donde hayas nacido Nadie sin Cristo Es confiable Y cristianos torcidos Son más peligrosos Que el mismo diablo También Así funciona Hermano Porque ese Se está burlando De Dios Es peor El otro Por lo menos Está en ignorancia Bendito es el Señor Entonces No nos engañemos Hay un problema Y sabemos Que existe La iglesia Lo conoce Pero el problema Es que a veces El problema Está en nuestra casa Nuestro hogar En nuestra familia Y decimos Pero es que yo oro Que yo pido Que yo hago Pero no sé No sé qué pasa El pecado Que está ahí Nos lleva a hacer Lo que no queremos hacer Lo malo Porque no tenemos El poder Para dominarlo Porque ese poder Revela contra la ley De mi mente Y me lleva cautivo A la ley Del pecado Que está en mis Miembros Yo quisiera Yo quisiera la ley De Dios Pero Lo que está en mí Se revela Contra la ley De Dios Y me lleva cautivo A practicar el pecado Lo que sucede Con la humanidad La niña no quería Fornicar Pero fornicó El cristiano No quería apartarse Pero se apartó Porque el pecado Es poderoso La ley Del pecado Que está en él Y como no tiene A Dios De verdad De corazón Entonces se aparta Eso es lo que pasa Y dice La solución Mire la solución Versículo 24 No la olvide Métasela en el corazón Téngala presente Y hago un corto resumen Después que el Señor En el Espíritu Habla De Que la ley Del pecado Que me lleva A hacer lo que yo no quiero Aunque quiera hacer lo bueno Termino haciendo lo malo Y empieza Él a explicar Termina dando La solución Y está en el versículo 24 Y 25 Dice Miserable de mí Llega a la conclusión Por el Espíritu El apóstol Pablo Llega a la conclusión Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerto? O sea que el cuerpo Es el problema Porque el cuerpo Tiene deseos En el cuerpo Hay lujuria Eres un hombre Pero quieres ser mujer Eres una mujer Pero quieres ser hombre ¿Estás entendiendo? Te han levantado En justicia Que sea recto Que trabaje Pero quieres ser ladrón Tiene tu mujercita Que te ama Y tú la amas Pero tú quieres otra Es el cuerpo El cuerpo No tiene diferencia Del animal Eso es terrible Entiéndelo Miserable de mí Ahí está la expresión ¿Quién me librará De este cuerpo? Se da cuenta El apóstol Por el espíritu Se da cuenta Que el problema Estás aquí En mi carne La ley del pecado Estás aquí ¿Quién me librará? ¿Qué dice el Señor? Si tu mano Es ocasión de caer Córtala Si tu lengua Córtala Gloria al Señor Hermano Entiéndelo Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Allí está el problema En nuestro cuerpo Que no lo podemos desechar Lo llevamos para allá Lo llevamos para acá Dormimos con él Hermano ¿Cómo hacemos para dejarlo? Allí está el problema Y cuántas tentaciones Hermano Y si tú eres joven Cuántas tentaciones Y aún los viejos Y todo el mundo Cuántas tentaciones De la carne De ira De enojo De contienda Hermano mío De venganza Cuántas tentaciones Tiene este cuerpo Perverso Miserable de mí ¿Quién me librará? Dirá usted Bueno Si me muero Que me asesine Y se acabó No hermano Porque viene la condenación Si morimos en pecado El problema No termina ahí Ni siquiera con la muerte Ese es el problema Entonces es imposible Sin Dios Librarnos Del poder De este cuerpo De muerte Que me lleva cautivo A ser lo malo Entiéndalo Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Entonces Sin Dios Es imposible Librarme de él Porque él me va A gobernar Él me va a llevar El estítere Del diablo Por eso usted ve Las abominaciones Que se practican Delante de la ley Y son patrocinadas Por los gobiernos Y todo Porque Están buscando Que el mundo se calme Que el hombre se calme Que la mujer se calme Pero eso no se puede Porque él lo que quiere Es destrucción Él lo que quiere Es A cosas abominables Finalmente Lo que quiere El cuerpo De pecado Es lo que su padre Quiere Que usted Llega al infierno Porque es cómplice De Satanás Entonces es imposible Sin Dios Ser libre De la Maldad Carnal Ni la pena De muerte Ni la cárcel Ni los castigos Ni las multas Nada Podrá ayudarnos Pero dice El versículo 25 La solución Gracias Doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Maravilloso ¿Cuál es la solución De este cuerpo De muerte? ¿Quién me libra De este cuerpo De muerte Que me lleva A hacer lo que Yo no quiero hacer Y lo que me condena? Jesucristo ¿Y cómo? Pues la gente Dice yo creo en él Y ya No hermano No es tan fácil ¿Cómo? Si es verdad Que creemos en él Hagamos lo que él pide Y la iglesia no quiere La iglesia no quiere hacer Lo que la Biblia dice Porque ella dice Que la santidad Es por dentro ¿Y cómo comenzamos A ser Cristianos? ¿Cómo comenzamos A ser cristianos Si no hacemos Lo que nos pide Por fuera? Y muchos Tienen esos cimientos De que son muy espirituales Pero no cumplen Ni siquiera Lo de afuera Entonces ¿Sabe qué significa eso? Que realmente No estamos en Cristo Y por eso Que hay tanta desgracia En la iglesia Porque si no estamos Convertidos No tenemos el espíritu Porque el espíritu No es la profecía Si es la profecía El espíritu Tenerlo No es que Dios Me use para enseñar No Él me puede usar Para enseñar No es que me use Para profetizar Él me puede usar Para profetizar No es que me use Para dar un consejo Él me puede usar Para dar un consejo El espíritu En el creyente Es que el espíritu Me ayude A no Practicar Más El pecado A obedecer Sus leyes Y sus reglas A dejar la vanidad Del mundo Y todas las basuras Que la iglesia Practica Si señor Y decimos Que somos espirituales Estamos practicando Locuras Bendito es el señor Entiéndalo Entonces como somos espirituales Estamos practicando locuras Y no aceptamos Las reglas establecidas En su palabra Ni las espirituales Ni las naturales Entonces déjeme decirle Con todo respeto No somos espirituales Y si no somos espirituales ¿Qué pasa? El pecado Que mora en mí Me gobierna Me lleva a hacer lo malo Y por eso Que la iglesia se aparta Por eso vemos Los grandes ministros Apartados Alabados al señor Eso es lo que pasa Iglesia Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro ¿Qué gracias le damos? ¿Qué hizo Jesús? Jesús Murió en la cruz Su sangre Si creemos en él Nos limpia de pecado Qué bonito Mis pecados viejos Están limpios Yo los creo Por su palabra Todo lo que hice Antes de conocer a Cristo Ya no existe Existe en la mente De algunos Y de pronto En la mente mía Pero para Dios No existe Y yo que he creído Pues también Para mí eso es cero No existe Aunque usted me señale Aunque otro no señale No importa No existe Pero que si existe Lo que vengo practicando Después de conocer a Cristo Eso existe Y si es verdad Que Cristo Lo hemos recibido De todo corazón Él me limpia Mi pecado Hasta el día Que acepté a Cristo Pero ¿Qué pasa Con mi vida Nueva? Entre comillas ¿Qué pasa con mi vida A partir de allí Hasta hoy Y mañana ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo yo Dejar de pecar Si el pecado Mora en mi carne? Las cosas viejas fáciles Él me las perdonó Y ya porque creí Me arrepentí Le lloré el día De la campaña Lloré el día Que acepté a Cristo Acerté de corazón Y ya me borró Me borró el pecado viejo Pero ¿Qué pasa Si yo sigo siendo Un hombre de carne? Que el pecado Mora en mi carne Y que me lleva a hacer Lo que yo no quiero hacer ¿Qué pasa? A pesar que ya Cristo me limpió Mis pecados pasados ¿Qué pasan Con mis pecados Futuros Y presentes? ¿Cómo hago yo Para librarme De este cuerpo De muerte Miserable de mí? ¿Quién me librará Este cuerpo de muerte Es Jesucristo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Y aquí viene El detalle Iglesia Él murió Y me limpió Porque yo creí Pero ¿Cómo hace El Señor Para mi futuro? El Espíritu Santo Dios Nos ayuda Con su Espíritu Si somos Creyentes Genuinos El que no es Creyente Genuino Aunque sea Maestro De la palabra Aunque sea El gran profeta El gran misionero No significa Escúcheme bien Y lo digo Con todo el respeto Porque sea La palabra De Dios No significa Que seamos Espirituales Porque los ministerios Los entrega Dios A quien Él quiere A buenos y a malos Dice la palabra Y esto no es nuestro Esto es de Él Lo único Que Dios acepta Como nuestro Y aún no lo es Es el fruto Del Espíritu Santo Es el no Practicar más El pecado Para que usted Lo entienda mejor Y eso jamás Lo lograremos Si la fe Que tenemos No es verdadera Podemos Con una fe Que no sea Verdadera Seguir siendo Pastores Seguir siendo Ministros Seguir siendo Profetas Seguir siendo Evangelistas Seguir siendo Misioneros Pero no podemos Dejar de Practicar el pecado No podemos Dejar de amar El mundo Alabados Al Señor Ese es el problema Entonces es miserable De mí ¿Quién me libra? Cristo Lógico Cristo Pero ¿Cómo? Cuando recibimos De verdad Por esa fe Genuina De parte de Dios Trino El Espíritu Para no Seguir Practicando El pecado La solución De la maldad En la humanidad En el mundo En la iglesia Se llama El Espíritu Santo Que se recibe De Dios Si es verdad Que hemos creído De corazón Y no es así En la mayoría De los casos Que vergüenza Entonces la solución Está en el Espíritu Gracias A que Cristo Fue a la cruz Y nos lo ha dado Si es verdad Que creemos en Él Con una fe No fingida Iglesia Por eso El cristiano Que ama al mundo Está grave Su fe Es fingida Porque yo no tengo El poder Para aborrecer El mundo Pero el Espíritu De Dios Que mora En el creyente Que ha creído De verdad Nos ayuda A aborrecer El mundo Esa es la gran diferencia De la ley Y la gracia Bendito es el Señor La iglesia Que no tenga El Espíritu De Dios De verdad No produce Un verdadero Arrepentimiento Ni un fruto Digno De salvación Y eso es lo que Vemos hoy Y por eso Ni el mundo Ni nada Que no tenga Dios de verdad En el corazón Y el Espíritu Santo No tiene remedio Pueblo Tu casa Mi casa Necesitamos a Cristo De verdad De corazón Para que Dios Tome el control Con su poder El poder del Espíritu Que está en ti Que está en mí Para que el demonio No gobierne Para que toda puerta Del infierno Sea cerrada Para que todo pecado Se ha descubierto Y el Señor Nos ayude A arrepentirnos De corazón Y a no practicar Más el pecado Otra medicina No existe No existe Puede decir Lo que usted quiera Pero no existe Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Así Que yo Mismo Con la mente Sirvo la ley de Dios Con la carne De la ley del pecado Y da gracias a Dios Pues Jesucristo Porque Jesucristo Trajó la solución ¿Cuál fue la solución? El Espíritu Santo Para lo nuevo Y el perdón Por su sangre Para lo viejo Gloria a Él El Espíritu Santo Y la Iglesia Pueblo Dispón tu corazón Bendito sea el Señor Seguimos Si Dios lo permite El domingo En la mañana Vamos a darle Gracias al Señor Alabado sea Su santo nombre Bendito es Dios Pero antes Te invitamos Aquellos Que han escuchado Esta palabra Por primera vez O que son nuevos A sentar a Cristo Para que el Señor Si tu fe es verdadera Y tienes de verdad Un corazón dispuesto El Señor te ayude Con su Espíritu Santo A seguir A seguir Que este cuerpo No te gobierne más Y ya no serás un miserable Que te va a llevar El cuerpo al pecado Sino que Cristo Te va a ayudar A no practicar Más el pecado Y a restaurar tu casa Tu hogar Tu familia Y a ser una persona De verdad Digna Porque si el Señor Te limpia Y no practicamos Mala maldad Somos dignos Por misericordia De estar un día Con Él En su presencia Vamos a hacer una oración Todos aquellos Que han escuchado Y han creído Que son nuevos Cierren sus ojos Y repita conmigo Estas palabras Que le voy a ayudar Para que hagamos Esta oración Alabado sea el Señor Diga Padre Que estás en los cielos Te pido En el nombre de Jesucristo Que me perdones De mis pecados He escuchado tu palabra Y he entendido Que su sangre Que su sangre me limpia De todos mis pecados Pero Señor También he entendido Que su Espíritu Santo Me va a ayudar A no practicar Más el pecado Por eso Padre mío Te suplico Te suplico Que me laves Con la sangre De Jesucristo Que derramó por mí En la cruz del Calvario Y me des Padre amado De tu Espíritu Santo Amado Rey Para yo no volver A pecar Escribe mi nombre En el lío de la vida Y no lo borres nunca Y ayúdame Con tu Espíritu Para continuar Señor Este camino Agradándote a ti Amén Vamos a orar Por esas personas Que hicieron la oración Bendito Señor Gracias Gracias mi Rey Por cada vida Que ha tomado Señor Tus palabras En su corazón hoy Y ha aceptado a Cristo Como su Salvador Y fe en todo el Señor Te pido por cada uno de ellos Que los fortalezca Que los ayudes Que les entregue la victoria Señor Que no los abandones Nunca mi Rey Que tengas misericordia Les enseñe Los ayudes Tu Espíritu Santo Se les revele Y seamos todos Fortalecidos Cada día más Señor Para alcanzar A agradarte a ti Siempre mi Rey En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Mira a los enfermos Los necesitados Dios mío Mi Padre amado Todo espíritu inmundo En los hogares Señor Te pido en esta hora A todos aquellos Que han creído De verdad Y han aceptado Tu palabra En sus corazones Padre mío Tu cierres Toda puerta Al infierno Toda destrucción Todos los planes Del diablo Todo lo que le había maquinado En los hogares Todo sea desbaratado Señor Desvanecido Por el poder De tu palabra Y tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Señor Sean todos esos hogares Restaurados Para tu gloria Y para tu alabanza Sean todas esas puertas Al infierno Cerradas Señor Señor mío En el nombre de Jesús Señor Tu Espíritu se pasee En cada hogar En cada familia En cada creyente Señor mío Y tu pueblo Entienda mi Rey Que la victoria Está en una fe No fingida Señor Porque ella nos lleva A todas las grandes bendiciones Que usted tiene Entre ellas Tu Espíritu Santo Que nos ayuda A vencer Padre amado El pecado Que mora en nuestra carne Mi Dios Gracias Gracias Señor Mi alma te alaba Y te bendice Rey Bendito sea tu santo nombre Amén Y amén El Señor los bendiga El Señor los guarde Un fuerte abrazo Y hasta el domingo Por la mañana A las 7 de la mañana Y sigamos viendo Los programas De la misión Dios Fuente de Poder Nuestra misión Que estamos transmitiendo Por estos medios Toda la semana Estemos pendientes Porque necesitamos Conocer la palabra Y vivirla también Para que el Señor Nos siga fortaleciendo Acuérdese El alma necesita De alimento también Y la palabra Es vida Vida Acuerde que Jesús dijo No solamente De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y esta es su palabra Alabados al Señor Bendiciones Y que tengan Una buena noche